Que no me tienten plantar ningún tipo de situación o llevar imágenes montadas o insinuar cosas que no han sido porque tampoco nací ayer y no voy a aceptar ese tipo de cosas. Espera que el tema quede zanjado. César Flores, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Trujillo, brindó las conclusiones de la investigación que se hizo a raíz de la denuncia del presunto uso de un patrullero edil para fines proselitistas en favor de APP. Flores Corvera remarcó que no hubo pruebas que sustenten la denuncia, aunque sí una falta de los agentes municipales. Un error por parte del chofer de la unidad móvil de permanecer, solamente eso, permanecer en un lugar, porque por las imágenes está claro, ellos no bajan, ni siquiera bajan de la camioneta, ni siquiera bajan, pero a dos metros. Estaba habiendo pues una campaña política, se descuidaron, se descuidaron. Y el chofer ha sido sancionado. A los dos agentes de Seguridad Ciudadana se le sancionó con una amonestación, porque para el funcionario Edil la falta no fue grave. Si ellos hubiesen bajado, entregado algo a alguien, o si ustedes me dicen que lo han visto a alguien hacer eso, y me prueban eso, yo los saco de Seguridad Ciudadana. Pero el castigo tiene que ser en proporción al tamaño de su falta. Flores Corvera lleva dos meses en el cargo y ha dispuesto una evaluación permanente al personal a su cargo. Dio un plazo de 10 días para hacer las correcciones del caso en cuanto a buenas conductas, atención adecuada a la ciudadanía y responsabilidad en el trabajo. Finalmente dejó en claro algunas directivas. Ser lo más atento posible, tener la mejor actitud, no participar de ninguna actividad política partidaria, de ninguna, de ninguna. No hacer caso a nadie, que revisen qué es lo que están transportando, a quién se está transportando, para qué estamos llevando, porque trabajamos con programas...